y se va a tomar como un acuerdo municipal para que esta actividad venga, que venga otras administraciones, que esta amistad prevalezca con el pueblo de Noruega. Así que cada miembro del comité que va a ser juramentado fueron electos por sus asambleas. En el caso de la municipalidad, entre los mismos ocho miembros de la corporación se eligió a tres. Así que voy a presentar a mis compañeros de la corporación que van a formar parte de este comité de amistad. Por favor, don José Pilar. También tenemos a don Rosendo Tzay, que es otro de los miembros que va a estar de la junta, o sea, del comité de amistad. Y el servidor de ustedes va a ser el coordinador general de este comité de amistad que dura el periodo de la administración de don Maloque Alcantara. Nuestro alcalde, que otra administración tomará ese reto para seguir adelante, pero tenemos dos años y medio, creo yo, todavía, para hacer algo en esta corporación y en este comité. Les dejo el tiempo a ADK para que se presentan quienes son los que van a integrar y sus cargos, por favor. Muy bien, realmente pues es un compromiso para nosotros, especialmente para las mujeres que somos madres, esposas, profesionales. Pero, como ya dije, es un desafío y si hay voluntad se pueden hacer las cosas. Y este es un espacio donde, podemos decir, vamos a contribuir para el desarrollo enfocado siempre al pueblo de Patsú. Dentro de nuestro grupo somos cinco elementos de la junta directiva, pero también fuimos nombrados a igual como los demás dentro de nuestro grupo. Entonces, desempeño el papel de, o tengo el cargo de presidenta del comité, del grupo Amigos de Cracker Hoy. Y hoy solo estamos dos, somos tres seleccionados o elegidos en este, conformar parte del comité de amistad. Pero, por compromisos de trabajo del compañero, no ha venido, pero no tardará en venir. Entonces, y dentro del comité de amistad, tengo el cargo de subordinadora. Y en mi caso, pues, dentro del grupo de amigos, estoy como vicepresidente, y dentro del comité como subsecretario. Muy bien. Vamos a dejar tiempo a los de SECOFA. ¿Quiénes lo conforman a su junta directiva, o sea, parte de este comité de amistad, por favor? Gracias por la oportunidad. Antes que nada, quiero informarles, o comunicarles también, que formo parte del grupo AVECAN. Por espacio de 25 años, hemos estado luchando, y se ha concretizado. Gracias a Dios y por la participación de las compañeras, y otros que ahora no se encuentran acá. También quiero decirles que formo parte ahora de la directiva, el Tribunal de Honor de SECOFA. Actualmente, fumo en cargo del presidente del tribunal, y vamos a conformar parte del comité de amistad. Gracias. Disculpen, quiero hacer una declaración, que el señor presidente de la directiva de SECOFA no está presente, pero se va a incorporar en el transcurso de la tarde. Muy buenas tardes, señor embajador, miembro de la Corporación Municipal, señor alcalde municipal, y personeros de la municipalidad, amigos de Crackley, señores de la Junta Directiva de SECOFA, compañeras, muy buenas tardes. Antes de presentarme, llega a mi corazón una alegría, pero al mismo tiempo una tristeza. La alegría, pues, no está de más volver a recordar, pero la tristeza en este momento llega a los recuerdos y las palabras de un gran amigo, que su sueño fue estar en una actividad de esta naturaleza. Entonces, me refiero, que Dios no tenga su gloria, al profesor Eliseo Ajushar, fue uno de los protagonistas también, para que llegáramos a este acuerdo. Gracias a Dios, gracias a la municipalidad, gracias a ADK, a la UNICE COPA también. Pero también es importante resaltar el papel protagónico de muchas personas, hombres y mujeres, que dieron su aporte, que dieron su granito de arena, con muchas limitantes, con muchos problemas, pero se llegó dentro de esas personas. Fue, en su momento, la presidenta de ADK, y la licenciada Clara Domingo Pum. Tuve esa habilidad de negociar, tuve esa habilidad de poder tocar el corazón de los diferentes grupos para que nos sentáramos, dialogáramos y llegara a este consenso. Y gracias también al apoyo de don Lorenzo Chacot, que está presente. Me consta que andaba para arriba y para abajo de noche, de madrugada, al igual que don José Ángel Cap, que se va a incorporar en la tarde. Y gracias a ellos y a muchas personas más, que no se me viene el nombre en este momento, quiero agradecer a ellos públicamente, estando o no estando presentes también, por ese esfuerzo, por ese sacrificio. Bien lo decía el señor vicepresidente de Zengopa, la amistad se construye, la amistad se cultiva, y la amistad es un sacrificio también, la amistad es entrega también, la amistad es sinceridad, la amistad no es hipocresía, sino que debemos de ser abiertos en el buen sentido de la palabra. Bueno, mi nombre es Mariano Chinico, actualmente soy el responsable de la administración de Zengopa, y también por decisión de la Junta Directiva, ellos me nombraron de integrar parte del Comité de Amistad, con el puesto de secretario dentro del Comité de Amistad. Así que es un honor estar con cada uno de ustedes también y presentarme con ustedes.